Hoy a nombre del Hospital Central nos dirigimos a todas y todos ustedes para desearles una feliz y próspera Navidad. Sabemos que esta temporada puede venir con un conjunto de emociones que nos pueden generar estrés y tensiones, pero queremos invitarte a disfrutar, a celebrar y vivir el presente, valorar las reuniones familiares, realizar una reflexión interna y relacionarte con una calidez humana con todas las personas que te rodean. No solo en esta temporada, sino siempre busquemos ser empáticos y generosos. La empatía nos ayuda a ver lo que las y los otros necesitan y con ello seamos capaces de brindar el apoyo necesario. Hoy más que nunca necesitamos ser empáticos con nuestros semejantes y escucharlos. Por último nos gustaría recordarte que aún estamos ante una emergencia sanitaria, así que es importante que te cuides y por consecuente cuidarás a tus seres queridos. Toma las medidas de precaución necesarias para evitar accidentes o enfermedades, así podrás vivir estas festividades de una forma sana y segura. ¡Feliz Navidad!